Con el programa Amigos de la Salud, recorremos los puntos más concurridos del Estado para distribuir cubrebocas, gel antibacterial y promover los protocolos sanitarios del coronavirus. Nosotros empezamos a caminar dentro de la ciudad y empezamos a ver quiénes usan el cubrebocas correctamente, quiénes no lo usan y ayudamos dándole esa información y así mismo les damos cubrebocas y gel antibacterial para desinfectarse. Tratar de que tengan su distancia y ponerles gel. Queremos darle ese ejemplo a la gente para que vea que si nosotros podemos, ellos también. Cuando es indefensable sale uno, pero si no es mejor quedarse en casa. Es cuidarme y cuidar a todos también, igualmente, todos deben ser así. Hay que cuidarse, metro y medio de distancia, el bien es para nosotros. Es importante el lavado constante de manos, el uso de cubrebocas, que tape nariz y boca, la sana distancia y no asistir a fiestas y reuniones. Y ante los primeros síntomas, autoaislarse y comunicarse a la línea telefónica 800-982-2826. En el Gobierno del Estado seguiremos trabajando unidos como uno solo. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.